El presidente de Colombia, Iván Duque, informó que tomó la decisión de implementar el cierre de los pasos fronterizos con Venezuela como medida preventiva ante el COVID-19. En su cuenta de Twitter, el mandatario indicó, Luego de la revisión detallada con gabinete sobre evolución de coronavirus y acontecimientos de las últimas horas, me permito informarles al país que a partir de las 5 de la mañana del sábado 14 de marzo se cierran todos los pasos fronterizos con Venezuela. Además, el mandatario señaló Se restringe el ingreso al país de personas que no sean colombianos ni residentes en Colombia y que hayan estado en Europa y en Asia durante los últimos 14 días. Y los colombianos y residentes en nuestro país que hayan estado en esos lugares se someterán de manera clara a aislamiento preventivo obligatorio donde estaremos reforzando todos los controles para garantizar la aplicación de la medida.